La clase sigue atenta a las explicaciones sobre cómo identificar las diferentes clases de jamón según su procedencia. Una breve introducción para ir derechos al grano. Cómo manipular un jamón para sacarle el máximo provecho. ¿La pezuña cómo hay que ponerla? Bueno, pues la respuesta es que depende. Detalles simples como este de la pezuña, qué cuchillos usar, por dónde empezar a cortar o cuál es el mejor jamonero. Yo prefiero que estén horizontales las que sean de las que te ponen en oblicuo. Más que nada por el tema de la rectitud del corte. Es mucho más complicado cortar en oblicuo que cortar. Y aparte, el oblicuo también favorece mucho el que la punta no se gaste. Y ahora empieza lo bueno. El jamón entra por todos los sentidos. Por la vista, el olfato y sobre todo el gusto. Los alumnos de ese taller de la Ruta Gastro Saludable de la Universidad Miguel Hernández se aplican en la clase práctica. Ahora toca maridar el jamón. Se puede hacer a la manera tradicional o rompiendo todas las reglas. Había unas muy básicas, ¿no? El pescado con el vino blanco y la carne con el vino tinto. Eso se ha roto. Siempre se ha dicho que el tinto tiene que ser con algo muy graso. Pues señores, la última novedad para maridar algo con mucha grasita como es un jamón es tomártelo con un buen espumoso, un buen champán, un buen cava, la acidez. Cuando entra en acción el menú degustación, se precipitan las catas. Ensalada de capellanes con vinos blancos de pinoso de las variedades Merseguera, Moscatell y Macabeo. Arroces variados, de pescado, de verdura y magro, de pulpo y tomate secos. Y para beber, rosados de novelda y un tinto joven de pinoso. Y tras los postres, una última degustación, la de Gin Tonics. ¡Suscríbete al canal!